¡Muy buenos días! Yo soy Yuzi, eres más que bienvenido y ahora mismo voy a pasar a ponerme un poquitico de maquillaje porque nos vamos a trabajar, es muy temprano en la mañana. Ayer estuve recogiendo todo este cuarto, fue domingo, día de descanso y di una limpieza que ustedes no se pueden imaginar porque con esto de trabajar, bueno, mi suegra mantiene la casa limpia todo el tiempo, la verdad. Si no me conoces y eres primera vez que me ves, bueno, te digo que mi suegra vive conmigo y ella es la mejor suegra del mundo. Y son las... ¡Ay, Dios mío! 9 y 39, así que estoy tarde. Pero lo único que me faltó fue esa silla. ¡Recomendación! No pongan silla en el cuarto porque yo no tenía anteriormente sillas en el cuarto y ahora tengo una silla, la cual la mantengo llena siempre de algo. Algo está puesto siempre en esa silla. Entonces, bueno, ya me vestí, estoy así. Esta blusita la cogió la niña para ella un día que fuimos a la tienda y nada, dice que no le llamó mucho la atención cómo le quedó, pero a mí me encantó. Es bien bonita, está bien bonita. A mí sí me gustó este pantaloncito, que bueno, por cierto, este pantaloncito es de la marca Kerbin Klein y me lo compré en una tienda de segunda mano. Y está súper cómodo, me gusta muchísimo. Y estos zapaticos, que bueno, ni me acuerdo de dónde son. Pero bueno, me voy así, así que ahora vamos a maquillarnos para irnos a trabajar. Me puse unos huevos a hervir y para llevarme para desayunar en el trabajo, que vamos a pagarlo. Me encanta esto, me encanta esto. Ya están los huevitos hervidos, no hay que estarlo vigilando ni nada, él suena cuando se tiene que terminar. Entonces, ahora ya voy a terminarme de arreglar que nos vamos a trabajar. Ahora, en la mañana, en camino al trabajo. Bueno, ya hablé con mi esposo en camino a llevar a los niños para la escuela. Hablé con mi mamá. Bueno, tengo dos mamás. Ahora voy a llamar a mi mamá. Entonces, nada, ya ahora voy en camino hablando con ellos y llego a la oficina. Y bueno, a comenzar el día. Así que vamos a ponernos el cinturón. Buenos días. ¿Cómo andas? ¿Te quedaste frizada? Ay, ya, ya, sí te veo. Ay, qué linda, te quedaron esas pestañas. A ver, saluda ahí el blog. Saluda. A la cámara. Saluda a la cámara. Manda saludos porque todo el mundo te quiere mucho y dice que eres muy bonita, que eres muy agradable. Entonces, bueno, estoy grabando porque hace tanto rato que no grabo. Que estoy grabando. Ay, se me fue. Oye, pero estás linda. A ver, miren, 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 miren esa modelazo de mamá que yo tengo. Miren para acá. Aquí, ahora, bueno, voy a dejarlas a ustedes y voy a continuar hablando con mi mamá y ya voy más concentrada en el manejo. Ahora, ya yo la pongo a ella por ahí y ella va todo el camino de copiloto conmigo. Así que, bueno, las dejo y nos vemos luego. Bueno, mis amores, les diré que son las 1 y 32 de la tarde. Aquí está. 1 y 32. Bueno, los mensajes, miren, ahí tengo que me están mandando propaganda de Spidia, que es una agencia por la cual saco los viajes. Y sí, acabé de sacar un viaje. Me voy de Honeymoon, de lunes, yo y mi esposo cuando nada más que termine de trabajar en mayo. Así que se están enterando aquí ahora mismo. Eso lo hice. Un momentico. Ay, yo no he desayunado. No me lo van a creer, pero yo no he desayunado. Ahora mismo voy a... Lo que sí he tomado es agua. Y no porque yo esté haciendo dieta del ayuno en estos momentos. La verdad es que no lo estoy haciendo. Y... Pero no he tenido tiempo. Desde que llegué ahí, 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 no he parado. Y ahora me voy a tomar, que les voy a estar enseñando, las vitaminas que estoy tomando. Ahora en este caso, esto es extracto de té verde. Es para que me dé energía y me lo voy a tomar ahora con algo que coma. Porque no me gusta que me caigan en el estómago vacío ningún medicamento. Entonces, por acá, esta vitamina B12. Entonces, la vitamina B12 la estoy tomando porque me hice unos análisis y sigo con la B12 baja. Así que voy a tener que inyectarme porque es que realmente lo que es las pastillas, como que no siento que me estén haciendo nada. Y yo creo que por eso es que hay veces que me siento como muy decaída y no tengo como que mucha energía. Y por aquí estoy tomando colágeno con vitamina C. Tiene vitamina C, que es buena para el COVID. Aparte de eso, colágeno, que es buena para la piel, es buena para el pelo. Y el biotín se me acabó. Y realmente les digo, miren el pelo, qué largo lo tengo. La verdad que me ha cogido mucha fuerza y ya no se está cayendo. Ya, gracias a Dios, ya pasó esa etapa, así que ya no se está cayendo. Ahora voy a comer algo que me voy a desmayar. No puedo, ya no puedo ya. Así que nos vemos ahorita y les voy a mostrar qué es lo que voy a estar comiendo. Que ya fueron a buscarlo, pero todavía no ha llegado. Y bueno, aquí en un momentico que tuve, que ahora como saben, que les dije que iba a almorzar, pero el almuerzo no había llegado. Me puse a conversar como siempre con, miren quién está aquí, miren cómo está. Esa es mi amigota del alma. Entonces, aquí la tenemos. No, no, no te oyes porque tengo puesta el audífono. Espérate. Mira quién está ahí. Si puedo hacer este hombre. Chao. Chao, mis amores. Suscríbanse. Entonces, ya ahí puse ahora el audífono. Que hay clientes en la oficina de al lado. Ay, Dios mío. Eso era como un escándalo. Entonces, bueno, voy a almorzar ahora. Así que voy a continuar aquí hablando con la amore, que estamos conversando. Porque tengo clientes allá afuera que me están esperando de todas maneras. Pero entonces nosotros andamos aquí en esto. Esto es mi vida normal, cotidiana. Todo el tiempo es purada. Así que un besote y voy a comer. Ahora les voy a mostrar qué es lo que me trajeron de almuerzo. Eso es lo que me trajeron de almuerzo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy ¡Machi! Muy buenos días, ya es otro día Hoy es martes Tengo por aquí, que bueno, les quiero mostrar Un paquete de Shein que llevó Pero bueno, la niña fue la que lo ordenó Y ella dentro del carrito Puse algunas cositas para mí Y bueno, aquí hay algo que es para ella Que dice que no le gustó mucho como le quedó Pero está precioso, está hermoso Entonces, bueno Les voy a mostrar qué es lo que llegó De Shein No me lo puedo estar probando ahora, no tengo tiempo Voy a trabajar y ya es un poquitico tarde Así que tengo que A ver si me tomo mi café Para irme ya Pero bueno, les voy a mostrar A ver y les muestro mejor Miren esto Y por atrás Tiene la espalda afuera Lo que ahí no se puede ver bien Pero es un lazo Que tiene arriba Con toda la espalda afuera Está hermosísimo Hermosísimo Me queda bello Me lo probé anoche cuando llegué Pero Porque no podía La tentación Pero sabía que hoy en la mañana No me lo iba a poder estar probando Este también Es de espalda afuera También tiene un lazo Este lo pidió ella Para ella Dice que se lo probó Y que no le llamó mucho la atención Dice que parece abuelita Pero bueno No sé Porque yo lo veo precioso Precioso Ay Este me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Es así Es como un Como una mamita No sé Como algo fresquito Tiene una tela también Súper deliciosa Me gustó muchísimo Las mangas Todo está Hermoso Pero Conveniente Este estilo Esta tela No estira Y El pecho Las pechugas No me caben Entonces No me sirvió bien Y por acá Tengo este otro Estos todos Estos que les mostré Son Talla mediana Y este es Talla large Porque lo cogí así Por eso mismo Por el problema que tengo yo En esta zona Que no caben En todos lados Entonces Este Me lo pedí Y me encanta también Es como primaveral Tiene las mangas Y son de mangas Así como Bombachaditas Es un vestido Bien fresco Es abierto A un lado La pierna Y bueno Ustedes me lo van a estar viendo Cuando me lo ponga Porque Bueno Ya tenemos viaje Ya tenemos viaje Ya nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos para el trabajo Nos vamos a trabajar Bueno Les diré Que no estoy haciendo El ayuno Pero es como que Prácticamente Lo estuviera haciendo No lo estoy haciendo Porque ya tomé café Cuando estaba en la casa Tomé café americano Cuando venía para acá Y después llegué aquí Y hicieron café nuevamente Ahorita lo que cojo Es una gastritis No he podido comer No he almorzado No he desayunado Y son las 1 y 4 De la tarde Dios mío Este cuerpo mío Muy mal agradecido Porque yo no le estoy dando Las suficientes calorías Durante el día Y no bajo ni una libra No bajo ni una libra Es que Son muchas horas sentadas No estoy ejercitada Entonces voy a desayunar algo ahora Bueno voy a comer algo No sé Voy a ver que encuentro Bueno ahí me estoy haciendo Ahora un ramen Es una sopita Ay que azul se ve Es una sopita Que me voy a hacer Con unos huevitos Un huevito hervido De los que traje ayer Que al final no me lo comí Y limoncito Así que ese va a ser Mi almuerzo Desayuno De todo Pero bueno Ya necesito que me caiga Con este estómago Porque la verdad Que el hambre aprieta Bueno ya yo almorcé Hace un ratico Ya atendí clientes otra vez Y les voy a enseñar Que nos regalaron Unas naranjas Ay que rica Que rica Esta Súper rica Ahora voy a pelar naranja Aquí para todas En la oficina Me dice que yo soy maestra Pelando naranja De verdad que Me acuerdo Cuando estaba en Cuba Que las pelaba Y no se me rompía Ni la gáscara Bueno ya hoy es miércoles Y ya estoy lista Otra vez A la misma rutina Lo que Voy a ir vestida así Con esta blusa Este pantalón negro Y estos Zapaticos Que estos son De Bell Aule La blusa Fue un regalo De cumpleaños Y el pantalón negro De Ross Entonces ya llegué a la oficina Y ahora me voy a preparar Un café Y hacerme Como una Pastica De huevo Para comérmelo Con una tostadita Además Y ahora me voy a ir Y ya está. Bueno, y ahora voy a desayunar. Hice un poquito más de la pastica de huevo para mí y para Yuli, pero Yuli no ha llegado todavía, así que voy a comerlo ahora solita. Entonces vamos a comer algo antes de comenzar para no estar después con los nervios nerviosos por dentro por no haber comido. No quiero que esto sea para ustedes como que un estilo de vida, realmente no lo es, es muy malo pasar tanto tiempo así. A ver, está la dieta del ayuno que la he hecho y es una dieta que muchos doctores la recomiendan, pero es que no puedo tomar ni café hasta cierta hora. No es como yo, yo no estoy haciendo realmente la dieta del ayuno, me levanto en la mañana, tomo café en la casa porque mi suegra vive conmigo. Ella me trae mi cafecito por la mañana a la cama y ella me despierta todos los días en la mañana. Cuando ya yo, yo llevo a los niños a la escuela. Cuando regreso, bueno, me vuelvo a acostar a dormir. Estuve mirando un video de que era algo para el agotamiento. Dime que quieres. Tuve que soltar un momentico. Entonces estuve mirando un video acerca de lo que era el agotamiento, el estrés y todo lo que lleva a un cansancio extremo. Y es lo que me está sucediendo. Como que tengo un cansancio extremo, pero bueno, ya vi que con vitamina D y magnesio como que podemos solucionar algo. Vamos a ver, vamos a llevarlo a cabo, a ver si nos reaviva un poquito más. Yo me recuerdo que yo antes llevaba a los niños a la escuela, me quedaba caminando en el parque, llegaba a la casa, me bañaba, me vestía, venía para acá y trabajaba igual 12 horas, 13 horas en un día. Pero en estos momentos como que mi cuerpo no me deja. No sé si habrá sido después que me dio el COVID. Tendremos que averiguar, me imagino que sea eso porque yo antes no era así. Y bueno, voy a comer para aprovechar un momentico que todavía no ha llegado mi cita, que la tengo ahorita. Así que voy a comer rapidito para poder después comenzar a laborar. Les voy a dejar un video que grabé. Que bueno, que lo grabé antes de... Ay Dios. Que lo grabé antes de estos que estoy grabando, que lo tengo en clip grabado de una clienta que me trajo que estaba vendiendo unas maletas. Y les voy a mostrar esas maletas. Están bellas, preciosas y bueno, le vamos a dar muy buen uso. Nada más que terminemos ahora de trabajar. Así que voy a comer y no voy a seguir con el bla bla bla. Bueno, la cartera se ve así. Voy a pegar un aire. La cartera se ve así. Miren qué belleza. Esta es una carterita de viaje. No me gustan las carteras tan grandes. Entonces tiene un zíper por acá atrás. Y tiene por acá adentro. Tiene la bolsita de guardar polvo. La bolsita de guardar polvo. La marca es Nicole Lee. La verdad que no sé. No sé si es una marca famosa o reconocida. No tengo ni idea. Pero es esa marca. Y tiene por aquí un asa. El asa es de cuero. Para que dure más. Por dentro está bien espaciosa. Bien espaciosa. Y tiene un... Como especie de monedero también con zíper adentro. Entonces por acá tenemos el monedero. Es como un wallet bien chiquito. Un monedero. Y se ve así. Porque no me gustan los monederos grandes. Me gustan pequeños. Entonces miren qué belleza también. Dice Roma, Italia, Nicole Lee. Y bueno, se ve así. Vamos a abrirlo. Aquí. Para meter... Bueno, el dinerito. Las tarjetas. Y por aquí... También... Oh, wow. Es una marca americana. Ahí está bueno. Me gustan... Me gustan mucho que sea una marca americana. Realmente. No me... No sabía, pero... Cien de cien. Ay, qué linda está como me gusta. Entonces, les diré que ya almorcé. Ya almorcé bastante temprano, relativamente. Y me comí unas alitas de pollo con unas papitas fritas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que me voy a comer unas naranjitas de las que me regalaron. Que están tan ricas. Así que voy a pelar naranja ahora otra vez. Así que no les voy a grabar eso. Porque ya lo grabé ayer. Como quiero... Como quiero... Como verán, estoy grabando toda una semana conmigo. No hay mucha emoción. No hay mucho entusiasmo. No hay muchas actividades. No hay mucho, mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Entonces, bueno. Vamos a pelar esas naranjas. Para comerme unas naranjitas. Para ver si me indulzo el alma. Y me relajo que sea pelando naranja. A ver si no se me rompe la cáscara. Bueno, perdonen esta blanca palidez. Me acabo de bañar. Pero ahora me voy a pasar a quitar el maquillaje. Me compré este que es amarillo. No sé si será una línea nueva. Ando perdida en todo lo que es belleza. Pero dice que remueve el maquillaje y le da brillo. Tiene vitamina C. Es muy buena para la piel. La vitamina C es muy buena para la piel. Todas sabemos eso. Entonces, que es sensitiva. Para las pieles es sensitiva. Y que tiene... Que quita bien el maquillaje de la cara, los labios y los ojos. Buenos días. Ya otro amanecer. Buenos días. ¿Cómo se me encuentran? Ya nos vamos para el trabajo nuevamente. Ahora. Todavía tengo la marca de la cama. Por aquí. Por algún lado de la cara. Porque anoche el niño, no sé qué le está sucediendo. Tiene... Le dio fiebre. Tiene catarro. Ya le hice dos pruebas de COVID. A ver si era eso. Pero bueno. Son las pruebitas que mandaron gratis. Y da negativo. Ahora voy a ir a la oficina. Voy a atender ahí a unos clientes que tengo en la hora temprano. Y luego voy a salir para llevarlo hasta el médico. Para ver qué me dice. A ver si es una infección. Porque dice que le estaba doliendo la garganta y el oído. Porque el oído puede ser porque se estuvo bañando en la piscina. Y puede ser que le haya entrado agua. Y que tenga una infección de oído. Para ver si le mandan algún antibiótico. Para que se le quite su malestar. Así que nos vamos. Para ver si podemos adelantar. Y salir un poquito más temprano. Para poderlo llevar. Bueno ya salí de la oficina. Llegué aquí a la casa. Y bueno. Ando ya con mi bebé. Que mira cómo está. Qué grande. Saluda Machi. Hola. Que estaba con catarrito. Bueno ya les dije ya. Ahora lo voy a llevar al médico. Voy a llevar al médico. Y a ver qué le dice. Bueno acabamos de salir de aquí. Del doctor. Y no tienen nada para verlo. Y no tienen nada para verlo ahora mismo en momento. Me dijeron que lo trajeron a las 2 de la tarde. Así que vamos a ir a comer alguito. Para entonces traerlo luego. Ya son las 1. Así que no es nada más que tenemos una hora. Vamos ahora a comer algo. Mahal. Amos. 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 Bueno y aquí estoy mirando a mi princesa que no la veo casi por el día, está comiendo y bueno volvemos a la oficina ahora y después de tanta ida y venida y esto continúa porque ahora me quedan todavía como cinco horas más de trabajo estoy grabando con el teléfono así que no sé si vayan a ver un poco de imperfecciones y bueno gracias a dios le hicieron un análisis de la garganta le hicieron la prueba de COVID todo estaba negativo dice que hay mucho catarro hay mucho cambio de tiempo hay muchas alergias entonces de todas maneras ya le dieron hasta el lunes para comenzar la escuela hoy es jueves así que mañana está en la casa y y nada vamos para el trabajo que hay que continuar el día bueno les cuento que ahora soy yo la que va a almorzar me estoy comiendo unos alitas de pollo estas son como picante a mí me encanta el picante ahora un picante resistible con una ensalada de col picadita bien chiquitita con zanahoria y las maravку y Hola, muy buenos días Ya me han visto, ya hoy es viernes El cuerpo lo sabe Estoy totalmente desbaratada No es porque el cuerpo lo sabe Ella está muy feliz, muy feliz Que hoy sea viernes porque mañana trabajo Hoy Julie nos trajo desayuno Bueno, yo me hice mi café, como vieron Me hice un café frío, hablé un ratico con mi mamá Ya atendía clientes ya que tenía sus citas Y ahora voy a ver qué trajo Julie Que me dijo que había traído desayuno Vamos a ver, para no estar hoy el día en ayuno Así que vamos a ver qué trajo Bueno, nos trajo esto que es unos rollitos de maíz con queso Estos son croquetas de pollo Ocho, qué rico Y estos son unos pan de bono Esto es como un pan tradicional colombiano Creo que es, ¿no? O venezolano Bueno, déjenme en los comentarios el pan de bono de dónde es Yo tengo entendido que es colombiano A ver, déjenme por ahí en los comentarios de dónde es Las croquetas, bueno, de pollo y esto Y vamos a comer Así que vamos a comer Vamos a desayunar hoy rico Bueno, ya terminé el día de hoy La verdad es que hoy no les grabé nada No les grabé ni cuando comí Hoy he comido rabo encendido Con arroz blanco y platanito maduro frito Ya son las nueve y cuarto de la noche Me voy Terminé con un cliente ahora mismo Así que mira Carter, hermano, que nos vamos Nos vamos ya para la casa Dios mío Y ahora nos estamos riendo ¿Cómo es la leche, Yuli? ¿De qué? Leche de cucaracha en Cuba ¿Qué es eso? Por Dios santo ¿Qué es eso? ¿De qué manera se ordeña una cucaracha? Déjenme en los comentarios Lo que se inventa en Cuba Vaya, no tiene explicación No tiene explicación Bueno Nos vamos Hoy es viernes El cuerpo lo sabe El agotamiento está full Así que mañana es sábado Y sigo trabajando Mañana vuelvo a venir para acá Para estas cuatro paredes Y es otro día Mañana la última cita A ver, les voy a enseñar Mi última cita de mañana A qué hora va a hacer O sea, que ella está hablando De que lo dijeron En la mesa redonda De la leche de cucaracha Ay, por Dios Bueno, miren Este es el sábado Las citas que están en azules Son las mías Las verdes son de Diana La dueña de la compañía Así que mañana tenemos cita Hasta las 8 de la noche Ay, mamá Así que nos vemos Este video se los voy a dejar hasta aquí Ha sido mi semana laboral Y ustedes han estado conmigo En las partes un poquito más importantes del día Así que nos vemos en el próximo video Y que Dios me los bendiga Y que tengan un magnífico día Bye